San Valentín, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, San Valentín? ¿Cómo estamos? Si yo digo Muni, decís So. ¿Muni? ¿Muni? A ver, a ver, a ver, DJ, ¿están listos? ¿San Valentín, ¿están listos? Dice, bomba. Si la calle me pide que salga, pues para el agua, el vidrio se sirollo se flaga, es tan orgullo. ¿Dime quién es el que me mandó? ¿No es el que me mandó? Los que la calle están controlando. Abusame, abusame, recos, baby. ¿Vamos a ver los recos, baby? Abusame, abusame, recos, baby. Cadabas, Doc. Cadabas, cag Deep'. ¿Se qué quieres, vì? ¿Se qué quieres, vì? ¿Se qué quieres, vì? ¡Suscríbete! 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 ¡No pares! ¡Pausa! ¡Boyoyo! 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 ¡Estamos en línea! ¡Dj sigue! ¡Seguimos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El sonido de Munez es muy fuerte No llego a escuchar A ver ¿cómo es? ¡Gracias! ¿Cómo, cómo, cómo es? ¡Suscríbete al canal! 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 vale no sé lo que es pero aquel que consiga cantar el coro de molloma voy a completamente se lleva una caja quien puede el chico de allá el de la camiseta blanca de haridas seguridad seguridad tiempo de cantar el coro completo que venga una persona si este chico canta el coro completo de molloma voy a llevar un artículo pero como no me aplaudís bien bien si la calle me pide que salga pues para rayado e invidiosos su voto se tragan estando rodillo y me quieres estar al mando les enviéseme a la voz los que la calle están controlando abúsame, abúsame, rejas, baby vías, vení, veas estamos listos? a ver quién va a cantar, quién va a cantar el coro de la calle esto, sólo puede venir los discos estamos, ¿no? estoy hablando de cómo nace nuestro palento guante neutrino una manera distinta depende de las cosas suelga eso me reacciono viviese si la calle es una pina que salga Paz pa' de amor Y Dios, a su amor, a su cara Dándolo, ready Tienes que necesitar la mano Y ese empieza en la voz Y la mano Y ese empieza en la voz Y ese es la king, y la king, y la cura Hey, ready boy, bitch Porque le muero a tu mala Ven y mírame en tu hood A que tú no molas nada No puedes volar porque tú no tienes ala Tienes gachet en chicas, nica Porque son nico la caga Somos los buenos porque la calle nos llama Luchimos free, somos tu panorama Look at me, bitch Dime lo que quieras, de mi plan de Mavis Negros que vienen, vienen Negros que bajan, dicen abuso, man Representan lo que soy Luchimos free, boys, porque le damos con clase Todo lo es importante, no hace falta mencionarles Los que tienen rage, los que tienen en vista Somos cuatro por cuatro de Madrid hasta Galicia Depota King, estamos aquí Saque confusiones, con la Zonwi Bra, bra, bra Si la calle me pide que se haga Si fue su paella Si no se suave se trata Si no se suena tan, no le dió Dime quienes se están hablando Piensen, piensen mal amor Si la calle está controlando Piensen, piensen mal amor ¡Gracias! 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 ¡Gannamos ganadora! y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis ahí o no estáis? ¿No estáis? San Valentín ¿No estáis? San Valentín ¿Eso es muy? ¡Eso! ¡Escuchá! ¡No quiero ir! ¡Suscríbete! 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 mi nombre es que mi nombre es que con mi gobierno en la izquierda, soy tu fuerza, quien suma tu venta, en la izquierda, ya que no suspiras, a quien consumas, cuando quieres rima, si no me desvuedes, quiero los por nuestro caballero, con mi gobierno, soy el mundo de la urna, mi vida la tengo en un punto segundo, negro y el profundo, de lunes a domingo, ya no soy tu amigo, soy tu enemigo, nadie es el único maningo, mírame a la cara, no eres más contarte al mundo, negro estás desnudo, te escupo like humo, me pide la cuchilla, tu chica me sigue en un escondito y la chupo en su hueco, su nombre es Diboyen, diga el gobierno, la city de Malabó, y tiene el puto mando, mi nombre es Kelibana, diga el gobierno, la city de Malabó, y tema el puto mando, su nombre es Diboyen, diga el gobierno, la city de Malabó, y tiene el puto mando, mi nombre es Kelibana, diga el gobierno, la city de Malabó, y tengo el puto mando, mírame a la cara, que ahora tengo pa' mamar, que mi pana es que se escuche en tus ojos, me tiro a tu chica, en mi cama de ché, ella dice, si no es de una de mí, se pregunta que ahora es, se enamoró de mi flex, dice que soy el rey, soy mejor haciendo el set, como una no volvés, intentando pescar, en la mar un puto pez, dime como lo ves, que casi eres buen inglés, si ya es tu peor pesadilla, soy el que te humilla, siempre haga que raya, no te es que en la altura no estás, mucho bla bla bla, luego piensen en triunfar, de los que espupan fuego, abuso a menes, cagan con, yo ves, como lo ves, me tiro a tu chica en tu ban, como Ray Ross, yo gobierno la empresa, la granidad, Diboyen, lo mejor del rock, guiniano, best, boss, por de mi, es pez de banco, no te olvides, ni te olvides, ni te olvides, no 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 te olvides, ok, ok, ok. ¿Quién al puto mango? ¡Muchas gracias a San Valentín! Os dejamos con esa canción, DJ. Empezamos. DJ vamos. Ya que ya nos vamos, en fin, ponga, 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 a ver, si la conocen, estamos en el, y ya ponganla, así, nos dejamos con algo. Esto es todo Dios. Muchas gracias, el municipio, municipio estimado, muchas gracias a San Valentín, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por apoyarnos, muchas gracias a todos, buenas noches, hoy gracias por estar aquí, nos bananas. No sabes, ¿no?, como dice, como dice, como dice? Al proponeza para otras necesidades, buenas noches, muchas gracias. Es 2001, Lisa J Khalil,алась Montana ti a publicar una lista duro que tú teiende a perder nunca, Vicente, 321, cóld vibra, Gracias.